Debido al atraso que tiene el programa de verificación responsable del gobierno de Jalisco, los talleres automotrices anunciaron que por iniciativa propia realizarán una campaña de afinación para que los propietarios de automóviles los afinen en forma voluntaria, como un gesto de responsabilidad ciudadana y cuidado del medio ambiente. Abraham Gobel Gómez, presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares, precisó que el costo de la afinación de un auto es de entre 1.300 y 1.500 pesos. Y con ello lograrán un ahorro de entre 30 y 40% en el gasto de gasolina y a la vez reducirán la emisión de contaminantes. Eso es lo que nosotros estamos ahorita invitando y exhortando a la ciudadanía, a que seamos responsables, a que seamos honestos, a que hagamos a cabo, llevemos a cabo las afinaciones para una vez que esté este negocio implementado. ¿Cuál es la importancia de esto, compañeros? De que si no pasa el vehículo en estos negocios particulares y privados, mercenarios, por cierto, los verificentros, el ciudadano Tomás va a tener que pagar la prueba y va a tener que acudir al taller a llevar a cabo los mantenimientos preventivos y correctivos. Por su parte, Jaime David Aldrete Medina, presidente de Talleres Acreditados Independientes, informó que la próxima semana harán una movilización junto con agrupaciones que defienden el derecho a un medio ambiente sano, entre ellos el colectivo Únetehüentitán, para exigir la salida del cargo del secretario estatal de Medio Ambiente, Sergio Graf Montero, al no tener la capacidad de evitar el aumento en las contingencias ambientales en el área metropolitana de Guadalajara. Nos queda claro que en materia de medio ambiente, el secretario Graf deja mucho que desear, motivo por el cual vamos a invitar a todos los colectivos medioambientales que se sientan agraviados para la próxima semana ir en un contingente a exigir la renuncia irrevocable del secretario Graf y de todos sus directores. No podemos seguir con este modelo de Secretaría de Medio Ambiente que no promueve nada. Los propietarios de 124 talleres que pertenecen a ambas asociaciones señalaron que como parte de la campaña de afinación harán una verificación de gases gratuita para saber si pasarán o no la revisión obligatoria en los verificentros. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega. ¡Gracias!